¡Vamos! ¡Echo! ¡Vamos campeón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Gilles! ¡Echo! ¡Atácalo! ¡Atácalo! ¡Echo! ¡Acho! ¡Vamos! Vamos, arriba, 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 sube ese pie, sube ese pie, vamos, eso, vamos campeón, vamos, eso, vamos campeón, vamos, eso, vamos, 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 bueno, esta muchacha va a tumbar el celular, caramba. Arriba, 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 vamos, 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 no puede ser que se vaya a rendir ahora, vamos, vamos campeón, eso, 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 así, uno, dos, toma, a la otra más. Vamos campeón, vamos, 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 eso, 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 de los otros, vámonos, el campeón. Vamos campeón, vamos campeón, vamos campeón, vamos campeón, vamos campeón, vamos campeón, vamos campeón campeón, vamos campeón campeón campeón, vamos campeón 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 Son un minuto y medio y un minuto y medio. Así que son tres minutos, con eso es como ir por una eternidad. ¿Cómo pasó Luis? Estábamos arriba en el primer rato. Papi, tú no vas a tirar una pata. Oye, la vas a romper. Yo no vas a tirar una pata. Sí. Levanten ahí, campeones. Empate, empate, primer punto gana. Ya, que abusadores. No el primer punto gana. Lo coñe, yo de loco. Sube los pies, Gilbert, sube los pies. Sube los pies, Gilbert. Sube los pies. Sube los pies. Sube los pies. Sube los pies Sube los pies Ya no aguanto, madre ¡Cantillo! ¡Volte a aquel! ¡Cantillo!